Hola que tal amigos, en esta ocasión les presentaré la personalización White Star Wars, así que comenzamos. Primero que nada, los créditos son para la Edgar Terro que hizo esta excelente personalización, por aquí debajo les voy a dejar alguna red social para que lo puedan seguir. Siguiendo con la sección de personalización, en esta ocasión no vamos a ocupar la aplicación de KLWP, sino simplemente utilizaremos Nova Launcher, Sopper Widget Pro y un paquete de iconos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el wallpaper como fondo de pantalla, después vamos a tener que poner la cuadrícula de Nova Launcher en 11x8 y una vez hecho esto vamos a crear el widget de Sopper Widget Pro. Bueno, cabe destacar que este archivo tiene que estar en la carpeta de Sopper y después en la carpeta de Templates para que pueda funcionar. Y ya por último tendremos que aplicar el paquete de iconos y colocar las aplicaciones que nosotros queramos que estén en nuestro escritorio, pues simplemente podrían ser como Facebook, Cámara, Twitter, Whatsapp, las que ustedes quieran. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, todos los links van a estar en la descripción al igual que los links de mis redes sociales para que vayas, le piques y no sigas. Ahora sí, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.